Frente a los resultados alentadores que se vienen dando en el Hospital Isidro Ayora de Luja, con la reducción de casos COVID-19, se han recuperado espacios en las instalaciones de esta casa de salud, como el segundo piso, destinado para ginecobstetricia. Es así que el día jueves de la semana anterior se tomó la decisión de volver a ocupar el segundo piso para el departamento de ginecobstetricia. De esta manera ocupamos un espacio físico asignado para 50 camas hospitalarias en el manejo de ginecología y a su vez el departamento de cirugía, que está ubicado en una combinación con medicina interna, ya tiene su espacio físico normal para manejar las emergencias que están llegando a la casa de salud, que son emergencias que no han parado de llegar durante todo este proceso. La única área que nos faltaría por recuperar sería el de consulta externa. Ustedes conocen el área física de consulta externa, actualmente está ocupada por emergencia limpia. Estamos en análisis para ver si procedemos la última semana de mayo, la próxima semana, o inicios de junio, ya habilitando la consulta externa, si el comportamiento de casos sigue siendo a disminuir el número de pacientes atendidos. Se hicieron conocer los datos actuales sobre pacientes COVID que se encuentran en este hospital, denotando una baja considerable. La semana que acabamos de concluir tenemos 35 pacientes atendidos en triaje respiratorio. De esos 35 pacientes, 19 ingresaron a la casa de salud con complicaciones moderadas y graves. Se dieron 20 altas hospitalarias en la semana y tuvimos 12 personas que fallecieron. Entonces, el comportamiento ha sido en las últimas dos semanas a disminuir, a disminuir el número de casos totalmente. Una vez culminado el confinamiento, se pretende que la gente ponga de su parte para continuar evitando las aglomeraciones, reuniones y situaciones que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.